Música ¿Cuánto es el tiempo que ha pasado? Si tú todavía te amo, tu cariño no era para mí Porque al dejarme triste y solo no llegaste a la cita Esperaba llegar y hasta ahí Me escurrían las horas y se iba la esperanza De mirar tus ojos claros y tocar tu piel Luego a lo lejos escuché ese sonidero Que tocaba la canción que siempre te canté Quiero escucharte, amigo sonidero Y recordar a la mujer que quiero Quiero escuchar, amigo sonidero Y recordar a la mujer que quiero Un saludo para todos mis amigos sonideros Con el ritmo y sentimiento de Erick Sandoval y su grupo Kirey ¿Cuánto es el tiempo que ha pasado? Si tú todavía te amo, tu cariño no era para mí Porque al dejarme triste y solo no llegaste a la cita Esperaba llegar y hasta ahí Me escurrían las horas y se iba la esperanza De mirar tus ojos claros y tocar tu piel Luego a lo lejos escuché ese sonidero Que tocaba la canción que siempre te canté Quiero escucharte, amigo sonidero Y recordar a la mujer que quiero Quiero escucharte, amigo sonidero Y recordar a la mujer que quiero Ha pasado mucho tiempo y aún la sigo amando Extraño sus cares y a su manera de mirar Por eso yo te pido, amigo sonidero Toca la canción que me hace recordar A la mujer que quiero Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo